PINIPONACTION Hola a todos y bienvenidos al canal de PINIPONACTION Hoy vamos a visitar un rato la prisión de Mixópolis El lugar donde se juntan los más peligrosos maleantes de la ciudad Me da en la nariz que algo especial está a punto de suceder ¡Puah! ¡Qué comida más mala! Ni un poquito de salsa carbonara, ni boloñesa, ni nada ¡Todo soso! Estoy harto de esto ¡Pues a mí me encanta! ¿No te vas a acabar el estofado de hígado? Todo tuyo, no puedo estar más tiempo así, tengo que escapar ¿Y cómo lo vas a hacer? Usando la cabeza, ¿cómo no? ¡Una pelota de fútbol! Puede que funcione, Wenceslator, puede que funcione ¡Ay! Hola, hola Ebelio ¿Qué quieres, lo iguano? ¡Circula! Vale, vale, solo quería mirar lo de tu pierna, si era verdad ¿A qué te refieres con lo de mi pierna? ¡Oh, nada! Que los otros presos dicen que los guardias de la prisión sois tan malos jugando al fútbol porque vuestras piernas son de madera Que no hay otra explicación ¡Ja! ¿Nuestras piernas de madera? ¡Que me lo digan a la cara! ¡Nuestro equipo de guardias de la prisión es buenísimo! ¡Somos unos campeones! No lo dudo, no lo dudo, pero eso habría que demostrarlo ¡Cuando sea! ¿En 30 minutos? ¿Aquí en el patio? ¡Hecho! Os vais a enterar ¡Menudos repasos vamos a dar! El plan está funcionando a la perfección Toca prepararse para la gran evasión ¿Estáis listos para que os machaquemos, delincuentes? ¡Oh, sí! ¡Más que listos! ¡Comienza el partido! El guardia Paquito se lanza con el esférico en busca de la portería a gran velocidad Demoliciano se interpone en su camino y rechaza el balón Con una raqueta antirreglamentaria, lo que significa expulsión Ahora resulta que mezclar deportes no mola ¡Qué sosos! ¡Continúa el juego! Evelio hace un magnífico pase que es devuelto con celeridad y contundencia Avanzan solos hacia la portería y... ¡Pelume Chaparrito roba la pelota con las manos! ¿Qué hace? ¿Por qué corre con ella? ¡Es mi momento de gloria! ¡Oh, sí! ¡Se lo conseguí! ¡Golazo! ¡Eh! Pues parece que va a haber otro expulsado en el bando de los presidiarios Pero... pero el gol cuenta, ¿no? ¿No? ¡Esto no se detiene! El guardia Acerolo avanza de nuevo con la pelota Se acerca a la portería con decisión y... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Pero menuda falta! ¡Si no tenía ni la pelota! ¡Ah! ¡Pero iba a ir a por ella! ¡Esto significa expulsión! ¡Lo has conseguido! ¡Estás expulsado! Hecho Mientras están distraídos con el partido es momento de ejecutar nuestro plan de escape ¿Y vences la actor? ¡Ya no se alcanzará! ¡Vamos por esta trampilla! ¡Y gol! ¡Con esto ya vamos 15 a 0! ¡Menuda palita que le están dando los guardias a los presos! ¡Bien! ¡Estamos ganando! ¡Pero dónde están los otros presos? ¡Mirad! ¡En la celda! ¡Ir a todo una trampa para escaparse! ¡Rápido! ¡La alarma! ¡Atención! ¡Se ha producido una puga! ¡Todos a sus puestos! ¿Dónde rayos se habrán metido? ¡Shh! ¡Silencio! ¡Escuchad! Seguro que es por aquí A mí esto me suena de antes Hemos estado un poco perdidos Pero seguro que es por aquí ¡Mirad esa luz! ¡Estamos fuera! ¡Mirad! Os habéis perdido por los conductos de ventilación y habéis vuelto a caer aquí ¿verdad? Puede ser Y así acaba otro plan de fuga en la prisión de Mixópolis, y también nuestro tiempo. Recordad darle like al vídeo y suscribiros al canal para más aventuras de Pin y Bon Action. Por cierto, ¿qué ha sido de Wenceslator? El partido está en mis manos, no puedo fallar. Bueno, lo he hecho 125 veces, pero no puedo volver a hacerlo, ¡vamos allá! Ay, por favor. No, 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 no.